Aquí tienes un resumen express del video para ti que eres una persona ocupada. ¿Listo? Después de investigar bastante el tema, puedo decirte sin miedo a equivocarme que casi el 99% de los celulares Android son capaces de conectarse a cualquier monitor o televisor con entrada HDMI. Pero hacerlo no es tan fácil como comprarse cualquier cable de internet y conectarlo. El tema es saber cuál es el mejor adaptador para tu celular. De eso vamos a hablar en este video. Debo advertirte que cada vez que recomiendo uno de estos adaptadores se acaba el stock en cuestión de minutos. Además el adaptador universal de audio e imagen que voy a recomendar tiene un cupón de 25% de descuento por tiempo limitado, con lo cual si lo estabas esperando ahora es tu oportunidad. Ahí te va, si te gustan los resúmenes deja tu like, pero ahora sí, comenzamos. En YouTube principalmente me encargo de mostrarte cómo desatar el verdadero potencial de tu celular. En muchos de mis videos hago uso de ciertos adaptadores que me permiten conectar mi móvil a un monitor. Si quieres conectar tu celular a una pantalla más grande para tirarte una partida multiplayer en tu emulador favorito, o simplemente quieres ver videos de YouTube en tu TV, este es el video para ti. Pero vamos directo al grano. Básicamente tenemos tres formas de conectar nuestro celular Android a una TV vía entrada HDMI. Hace un año había hecho un video similar, pero todos los adaptadores que recomendé están fuera de stock, así que habrá hora de actualizarlo. Empezando por la primera forma, la conexión MHL. Esta definitivamente es la mejor de todas. La tecnología Mobile High Definition Link permite que tu celular se conecte sin ningún tipo de compresión, con los mejores FPS y un audio perfecto a través de un simple conector USB-C a HDMI. Además, algunos celulares como el LG V60 que compré recientemente, tienen un modo escritorio que se activa automáticamente al conectarse una segunda pantalla. Así también ocurre con el Samsung DeX y el Ready For de Motorola. En mi caso, con el LG V60 hay dos modos de conexión. Uno que sería la pantalla espejo, donde todo lo que yo haga en el celular se muestra en la otra pantalla. Y después tenemos el modo escritorio, donde tenemos dos imágenes diferentes en el celular y monitor. Conectando un mouse Bluetooth, puedo controlar lo que ocurre en la segunda pantalla para ejecutar diferentes aplicaciones, todas desde un mismo celular. Estos adaptadores son muy baratos, pero el problema de esta opción es que no todos los celulares son compatibles con MHL. Si eres uno de los fertudos que tienen un Samsung, LG, Motorola o Huawei gama alta, es muy probable que tengas MHL. Sin embargo, por si las dudas, es mejor que te consigas una aplicación como MHL Checker, que te permite verificar si tienes disponible esta tecnología en tu celular. Como contras tenemos, primero que esta tecnología no es universal. Segundo, no hay recorte de la imagen, pero a menos que tu celular tenga un modo PC, dadas las diferencias en la relación de aspecto, casi nunca se aprovechará el 100% de la pantalla del televisor. Esto es porque los celulares modernos tienen una relación de aspecto de 18 o 21 novenos y la mayoría de los monitores tienen 16 novenos. A menos que apliques un pequeño hack que te voy a mostrar más adelante, se te van a generar unas barras negras en la parte de arriba y abajo de la pantalla. Por último, si te compras un cable sencillo, no tendrás la posibilidad de cargar el celular mientras está conectado a la TV. Esto se puede solucionar comprando un cable o adaptador un poco más caro, y aunque no está recomendado porque puede disminuir la vida útil de tu batería, cargar el celular mientras juegas es casi un requisito cuando queremos disfrutar de una sesión larga de juego. Pero si tienes un Xiaomi, Pocophone o cualquier otro celular no premium, es muy probable que no tengas esta tecnología. Bienvenido al mundo de los no MHL. Para nosotros los mortales solo tenemos dos opciones disponibles. Voy a mencionarte mi antigua recomendación y te diré por qué ya no es lo mejor que puedes conseguirte. En el video anterior, el mejor adaptador era este Yehua LD33Y. Al día de hoy todavía lo uso en mi Pocophone X3 Pro e incluso con viejas tablets y celulares que no tienen conexión USB tipo C. Este tipo de cables los conozco como los tres puntas, porque algunos tienen conexiones hasta para los últimos iPhone. En realidad no tienen un nombre específico, así que son muy difíciles de conseguir. He probado muchísimos y puedo decirte que no todos tienen la misma calidad. Primero porque en realidad dentro de estos adaptadores tenemos un chipset que procesa la imagen y la envía a nuestra pantalla. Es por esto que requieren de una conexión a una fuente de energía para funcionar correctamente. Algunos de estos chipsets son de mejor calidad que los otros. He visto unos que tienen incluso Bluetooth para poder enviar el audio. La segunda razón por la cual ya no los recomiendo es que para conectarse a tu dispositivo debes tener instalada una app. Y la más popular, llamada MiraPlug, tiene problemas e-books con las versiones de Android 11 y 12, así que su compatibilidad también está limitada. Por último, hay algunas aplicaciones que están bien sospechosas y que tras de eso tienen un pésimo rendimiento. La imagen puede llegar a verse bastante comprimida y con errores gráficos. Después de haber buscado por todo internet y hablar con miles y miles de proveedores, el único de estos adaptadores que sigo recomendando es el Yehua LD33Y. Su aplicación es la mejor, funciona en todos los celulares que he probado, tiene una excelente calidad de imagen y no tiene ningún tipo de bugs. Ni siquiera en el MIUI 13 con Android 12 de mi POCO X3 Pro. Lastimosamente, ese adaptador no puede enviar audio a la pantalla, así que este sale por el celular. Y además, ya no está disponible. Incluso creo que dejó de producirse hace un tiempo. Lo que nos deja con la última y para mí la opción superior en términos de compatibilidad y calidad de imagen. Adaptadores con tecnología DisplayLink. Esta tecnología fue inicialmente desarrollada para computadoras. Se usa para transmitir imágenes y audio desde un puerto USB tipo A a cualquier monitor con entrada HDMI. Hay algunos adaptadores USB 2.0 y otros 3.0. Esto depende del chipset DisplayLink que albergue el adaptador. Lógicamente la calidad de imagen y la latencia será mejor en las opciones 3.0, pero déjame explicarte por qué los recomiendo. Primero que todo, su compatibilidad es increíble. Se conectan con PCs con Windows, celulares Android, celulares Android con Windows. No, en serio sí. Cuando instalé Windows en mi celular funcionó sin problemas. Y como si fuera poco, tienen en mi experiencia la mejor calidad de imagen si exceptuamos a los MHL. Además funcionan con audio sin necesidad de utilizar Bluetooth. Los contras de estos dispositivos eran principalmente el hecho de que reproduce una señal de imagen con calidad Full HD, pero solo hasta 30 Hz. Esto quiere decir que tu contenido a 60 FPS se va a ver bien, pero no tan fluido como en la pantalla de tu celular. Quizá el punto en contra más importante era el exagerado precio de estos dispositivos. La tecnología DisplayLink es bastante cara y esto se veía reflejado en el precio de los adaptadores. Además el que yo recomendé anteriormente también se quedó sin stock, pero todo esto cambió ahora que encontré esta opción. Ya la probé y funciona aún mejor que mi anterior adaptador, con el beneficio de que si lo compras ahora en Amazon con el link que encuentras en la descripción, puedes aplicarle un descuento del 25% al total, lo cual definitivamente baja el precio a un nivel muy muy atractivo. No sé hasta cuando esté disponible, pero también te dejo otras opciones un poco más caras, pero igual de buenas. Cabe aclarar que para los dispositivos DisplayLink, como tienen solo conexión USB tipo A, vas a tener que conseguirte un adaptador OTG, pero esos se consiguen bastante baratos también en Amazon. Te recomiendo algunos que tengan también puertos para Ethernet, tarjetas microSD, pero fundamental que tengan entrada de energía tipo C, para que puedas cargar tu celular mientras juegas. Por último voy a dejarte un pequeño hack para que puedas quitarle esas barras a la pantalla cuando conectas tu celular. Simplemente consiguete esta aplicación llamada PUR, que te permite cambiar la resolución de tu pantalla para quedar con una relación de aspecto de 16 novenos. En esta app no necesitas hacer root, solo configurarla vía ADB con una PC. Habiendo dicho esto, gracias por quedarte hasta aquí, apúrate a conseguir tu adaptador y nos vemos en la próxima.